Tienes que comenzar a hablar, mira, ahora sí, ve, ahora sí estás grabando, ay que te salió la bonita, ahí, eres colombiana, no, venezolana, venezolana, tienes que acomodar el coro todo eso más para arriba, para que se te vea la cara, ahí, de Venezuela para el mundo, bueno, de Venezuela no, del sur de la Florida, del sur de la Florida, vamos aquí, una venezolana y un granadino, haciendo el camino a Santiago, ya nos queda, veintipoco, veinte, veinte, mira, ahí está el cartel, dice que nos queda, veinte kilómetros, veinte kilómetros a Santiago, me queda menos que el primer día, claro que te queda, que me quedaban como 800, como 700, ya por este camino vengo más a gusto, sí, aquí ya se encuentran gente que hablan, por el otro camino no encontraba nadie, ah, claro, porque por el camino del norte casi nadie lo hace, ¿verdad? no, sí, venía mucha gente, sí, venía, lo que pasa es que era gente que, que no hablaban, en inglés, en franceses, tú llevas ahí todo, sí, yo sé que hidratarse, ¿por qué? no, no, el agua no es buena, no, ¿y qué es bueno? ¿vino? vino, ay, vino, y si no, burgal, un burgalito ahora por la mañana, ¿qué es un burgalito? burgal, ¿un chupito? sí, ¿tú no sabes lo que es burgal? no, yo sé lo que es chupito, porque yo me tomé un chupito esta mañana con café, pero, ¿burgalos, eh? dímelo, ¿burgalos de día? ah, sí, yo, eso sí, yo esta mañana me tomé mi cafecito, mi cortadito, con un chupito de crema de orujo, ojo, porque, hay que calentar el cuerpo de alguna manera, hombre, ya que no, de otra manera hay que calentarlo, no, lo llevamos caliente ya, aunque sea todo el mundo, lo llevamos caliente ya, nosotros el cuerpo, no nos enfriamos, bueno, cierro, ay, madre, bye, hasta la próxima, 20 kilómetros, 20 kilómetros, bueno, voy en la última etapa, que no sé si hacer la entera hoy, porque acabo de hacer tantos kilómetros ya, me da igual, llegaré mañana a Santiago, para hacer, para hacer el otro camino, y enregistrer, sobre el sitio, de la compañía, sobre el sitio, conmigo, bien como 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 aquí estamos tomando café como que haya una tapa las chicas dicen que van a llegar hoy a Santiago, yo no me encuentro fuerte esta es la tapa reina me han invitado a café ahora me voy a hacer un bocadillo esta mañana 30 kilómetros hechos y me quedan 30 25 kilómetros, me lo voy a hacer porque esta va a ser la tapa reina hola ¿ya continúan? sí ya nos veremos ya nos veremos ya nos veremos más adelante y si no Santiago sí gracias gracias hasta luego hasta luego hasta luego ¿qué quieres para joder? ¡ay coño! ¡ah visto! si no se cae me lo dejo aquí ah mira me dio un aviso un aviso del universo bueno ahí te dejo nos vemos en un rato bueno tú llevas el motor nuevo el mío el motor cambiado motor rendido el motor mío está quemado está quemado está ahí está 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 Gracias por ver el video 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 Spring Valley New York Spring Valley Estados Unidos Estados Unidos I don't understand Sun I've been to Colombia, beautiful colombiano, ahí viene detrás una colombiana, mira aquí llega mira, me has pillado antes de subir la cuesta, vienes como una moto y ya está, vienes como una moto 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 Como ves en el video, ves los santos, los cura de lo que sea, los videos en la estatura están los nombres, ya lo recuerdo, tú lo ves, ya ves el video. Ya estoy en el monte, ya me faltan 10 kilómetros, voy a ver si aquí en el albergue de Pueblo que hay, si no, a 10 kilómetros que me faltan tendré que continuar, hasta luego que llegue al albergue.